Me llamo Mike Coni. Soy el Seba, me dicen Cangri y aquí con mis amigos somos los fachos. A nosotros nos gusta andar tapizados porque así caen las guachas. ¿Qué pasa los maridos dos? Estamos aquí en Los Ángeles. Todos van para casa a ver a la chiquilla. Oye, pequeño Yampi, ¿a dónde estás? ¿Qué maño? ¿A dónde estás? ¿A quién maño? ¡Hola, Rusia! ¡Un saludo! ¡A la rubia! ¡A la fuera! ¡1.7! ¡Epa! ¡A la corte las marcas! ¡Tenido, te he rankeado! ¡Oh, y ando entero feo! ¡Loreo, güey! ¡Un saludo para ganar 13! ¡Muy a la pita, bendiciones! ¡Mana chiquilla! ¡Bajémonos todos aquí! ¡Hermano, qué! ¿Estás jugando? ¿Esto tienes que vivir aquí o no, güey? Igual nos dan cualquier jugo, pero nada. ¡Con la hora! Siempre con la hora. De repente los papás no nos dejan salir, ¿cachai? ¿Sí? Porque no sé... Se portan malos. ¡Y uno se pone rebelde! Es que mira... Yo nunca me entro temprano. Nunca me entro con todos mis sentidos. Por ejemplo, mira, con lo que pasó en los días que nos llegaron los pagos. Que caímos una audiencia, papeles manchados, todas esas. ¿Tú creís que mi mamá me quiere dejar salir de nuevo? Si mi mamá piensa que yo me ando chorriando auto. ¿Sabes que me porto más? Pero... Ahora, ¿sabes el mamá? ¡Bajadía! ¡Bajadía! ¡Bajadía!